Gracias María Silvia. Estas oportunidades que tenemos de encontrarnos así de esta manera, porque también la presencial es muy importante, ¿no? Pero yo creo que estas ventajas que tenemos ahora de que decimos dos días antes, nos reunimos todos y se congregan 50 personas, yo creo que es muy importante. Y obviamente no nos vamos a hacer los sordos y no saber que el que congrega, el que convoca, es nada más ni nada menos que Fernando. Fernando, nuestro nuevo y flamante director de la Biblioteca Nacional de Maestros, ¿no? Que para nosotros es un orgullo, para Abgra, que presentó sus notas pidiendo que se ponga un bibliotecario, que es también un orgullo que se haya reconocido. Y bueno, pero no le saco para nada el mérito a Fernando, que obviamente él trabajó ahí varios años y dejó su estela. Entonces ahora creo que ha vuelto a, más que a dejar la estela, yo creo que a dejar ahí sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno. Espero que no la familia. No, 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 no. Va a acompañar, la familia va a acompañar. Y como todos los colegas, como vos fíjate que todos estos colegas que están acá y amigos que tenés acá, están todos apoyando. Obviamente que están todos, no solo pidiendo, demandando o preguntando, están apoyando. Bueno, y yo sé que él va a hablar de varios temas que les interesan a todos, la ley, la 26, 9, 17. Tengo varias leyes anotadas porque me hago lío con las números de las leyes. No solo las de bibliotecología, sino las jurídicas que manejo yo. Entonces me hago lío. Va a hablar de Aguapey, que eso está muy, muy interesada todos en Aguapey. Va a hablar de cargos. En esto vamos a apoyar desde la delegación, ¿no es cierto? Con Sergio, el tema de los cargos y de los puestos y qué cosas se pueden hacer desde el sindicato de APGRA, desde el gremio, ¿no? Desde como gremio, bueno. Así que yo te doy la bienvenida, Fernando, para que no se haga extenso. Agradezco a todos los que organizaron esto y sobre todo a Sergio como representante de la delegación de APGRA y a todos los colegas que han hecho todo, Adrián, Horacio, todos. Bueno, les mando un abrazo y me quedo acá escuchando para seguir aprendiendo de todos. Gracias. Bueno, Sergio. Ahí vamos a silenciar a María Silvia, si no, a lo demás. Y habilitamos a Sergio. Sin lugar a dudas, este paisaje es para vos, Fernando, para María Silvia, para Julio y para todos los de las provincias vecinas, que siempre tenemos ganas de encontrarnos y de abrazarnos. Y ahora, bueno, tenemos esta oportunidad de encontrarnos en la virtualidad. Así es que un agradecimiento infinito, Fernando, por este tiempo. Sabemos que tenemos una agenda muy complicada, pero lo que por ahí hablamos a las apuradas es una manera también de hacerlo público en este momento, que más allá de una lista de pedidos, lo que queremos que te lleves desde la provincia de Mendoza y de las provincias vecinas que hoy están acá presentes es el apoyo para que todo esto que estás soñando se pueda hacer realidad. Y hace poco me enteré de que Fernando es fruto de una política pública. Fernando empezó a estudiar bibliotecología gracias a una política pública que se implementó en los comienzos de la aplicación de la ley 23.351, por la cual se le otorgó la posibilidad a muchos argentinos de todo el país a que estudiaran la carrera de bibliotecología a cambio de una pasantía. Y Fernando es uno de ellos. Entonces, qué mejor ejemplo que respaldar a alguien que está tratando de imponer el tema políticas públicas bibliotecarias, que es fruto de una política pública bibliotecaria. Es decir, mil gracias. Sabes que tenés nuestro corazón y nuestro apoyo. Y estamos aquí para seguir. Más allá de estos minutos que estemos hoy conectados, siempre que nos llames y nos digas, aunque sean borrador, nos tires una idea, veamos entre todos cómo solucionarlas. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Sergio. Julio, unas palabras del otro lado del charco y un honor tenerte de este lado. No se te escucha, ¿eh? Muchas gracias por el evento, por invitarme. Yo vengo aquí a aprender, que es lo fundamental. Y felicitar a Fernando, que ya lo había felicitado por la red en línea y creo que es la persona más adecuada para este cargo. Y también felicitaros a todos, a la gente que estáis por Argentina. Y aunque este año no vamos a poder estar aquí, espero que, bueno, las cosas vayan bien sobre todo y estar apoyando desde aquí en lo que sea y en lo que corresponda. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, a mí me toca el honor de presentarlo a Fernando. En realidad, yo creo que siempre digo que las cosas pasan y suceden por algo. O sea, que este año no se haya hecho la 52 reunión nacional y que ya se ha suspendido por un año acá en Mendoza es un dolor y una pena, pero el año que viene vamos a tener a Fernando como director de la Biblioteca Nacional del Maestro acá en Mendoza, que eso también es un peso importante, más allá de su peso original. Pero eso es bueno y creo que también va a impactar en todo lo que está pasando y lo que va a pasar de acá en Mendoza en el tema de Dirección General de Escuelas en Mendoza, necesidad de cargos y todas estas cosas que nos han hecho llegar a través de las preguntas. Fernando es un amigo, venimos de hace muchos años trabajando y conociéndonos juntos, desde cuando empezó en Claxo, yo lo conozco desde ahí, y ya en Claxo, al lado de Dominique Babini, era uno de, digamos, lo que siempre decimos, un militante del acceso abierto. Así que eso también es importante porque en estos cargos, en estos cargos de gestión que son complejos, tener una mirada hacia lo que es el acceso abierto, a lo que es políticas públicas, a lo que decía Sergio, que venir desde las bases es más que interesante. Así que no mucho más de decir de esto, para mí, y en lo que digo yo, creo que son las mismas palabras que pensamos con Horacio cuando nos enteramos que Horacio es el director del Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo, y cuando nos enteramos de que Fernando había asumido este cargo, para nosotros fue una gran alegría y también una gran emoción, porque un colega que viene caminando con nosotros hace muchos años estas rutas, hoy es el director de esta prestigiosa institución. Así que sin más, Fernando, podés iniciar, y vos sabrás cómo arrancamos. Primero se arranca agradeciendo, así me enseñaron en casa, muchas gracias en serio a todos, les puedo mostrar la piel de pollo, pero en serio muchas gracias por todas las lindas palabras de María Silvia, de Sergio, de Julio, que también hace muchos años que nos venimos conociendo y compartiendo y aprendiendo mucho de Julio y de su rol, además de como docente, de divulgador tan necesario, y ni que hablar de Adrián, del Tuerca y del Horacio, nada, es un... que los considero no solamente amigos, sino grandes compañeros están de referentes profesionales, así que, de entrada siempre, como vos decías, después de que me fui acá justamente, yo trabajé en la Biblioteca Nacional de Maestros del año 2004 al año 2000... a enero del 2008, y en enero del 2008 fue que empecé mi camino en Claxo, había arrancado antes a hacer una pasatía, pero concretamente y fijo ahí, y de los que fuimos recorriendo este camino y luchando por el acceso abierto al conocimiento científico cuando todavía no era ley, siempre fueron grandes colegas que después se terminaron convirtiendo en amigos, y siempre con ese espíritu muy generoso, de poder ir a compartir lo poquito que uno iba sabiendo de cada uno de estos temas, y bueno, y un poco, ahora sí, retomando estas palabras del principio de Sergio, de este comentario, que eso no sé si lo comenté en esta asamblea de Trabajadores de Chile, que se organizó la vez pasada, cuando nos tocaba hablar un poco del empoderarnos como bibliotecarios, cómo intentar impactar en política pública, todo, sí, y resalté eso, en realidad, resalto si quieren un poco más atrás, o sea, yo toda mi vida fui a la escuela pública, desde jardín, desde primaria, desde secundaria, y a nivel terciario, y después en la universidad también, soy producto de la política pública, digo, creo que como muchos, tenemos la suerte con todas las falencias y con todas las cosas que resta por hacer, pero por suerte el acceso a la educación en Argentina es libre, es gratuito, es uno de los modelos más, una educación de calidad y equitativa para todos los ciudadanos argentinos, o todos los que pisan el suelo argentino. Y en ese sentido, por suerte, esa beca, cuando terminó el secundario, esa beca de Conavip, que daba en su momento, pude empezar a, en realidad, pisé la biblioteca, y empecé a trabajar en una biblioteca popular en febrero del año 1998, y recién en marzo empezaba la cursada, así que estaba en la biblioteca y no sabía muy bien qué tenía que hacer, estaba con todos los nervios, y a partir de ahí fue muy lindo, y perdón la autorreferencia, ¿no? Pero fue muy lindo ir ejerciendo como bibliotecario en una biblioteca popular, atendiendo a chicos, estudiantes de primario, de secundario, y a algunos adultos, que eran un club de barrio, en la ciudad de Buenos Aires, y ir aprendiendo, ir estudiando al mismo tiempo. La verdad que creo que eso, los primeros cuatro años de mi carrera, trabajé en bibliotecas populares, empecé a dar clase también, muy, muy, al poquito tiempo, en el profesorado allá de Luján, donde hoy día está Fernando Gabriel Gutiérrez y María, María había sido estudiante mía de ese año, y la verdad que creo que me marcó en ese sentido, no solo las bibliotecas populares, a partir de ahí empecé como un recorrido a intentar ir creciendo e ir explorando, escalando a nivel de posibilidades y de oportunidades, para ir conociendo distintos tipos de bibliotecas. Además de populares, pasé por bibliotecas de profesorados en el Eccleston, de profesorados de nivel inicial, en bibliotecas, en mediatecas, en la Fundación Telefónica, trabajé en programas en la OIT, o sea, consultorías desde data entry o catalogador, como pueden verlo, hasta bibliotecas universitarias, y fue que empecé acá en 2004, en 2008, y después empezó un poco mi derrotero por el mundo de la comunicación científica, el acceso abierto al conocimiento, y después de CONICET, me terminé apareciendo por acá. Preparé un proyecto, el cual se lo acerqué al ministro, en diciembre, en diciembre me convocaron en febrero a volver a discutir ese proyecto con la doctora Puygros, que es la secretaria de Educación, la viceministra de Educación de la Nación, lo cual era muy desafiante eso, o sea, tener un referente de la educación, una de las próceres de la educación argentina, y también latinoamericana, discutir una mirada educativa, discutir el rol y la importancia de las bibliotecas en el sistema educativo, la verdad que es muy enriquecedor y muy desafiante. Uno siente todo el tiempo que le faltan herramientas, o le falta teoría, o le falta estudiar más, y en ese devenir, después de discutir durante dos o tres semanas el proyecto, recibí una llamada del ministro, un lunes a las nueve y media de la noche, ya estaba en casa con la familia, invitándome a sumarme a la biblioteca. Así que, en ese sentido, ahí empezó mi camino, empecé el 4 de marzo, y el 17 de marzo fue el último día que tuve gente, acá, tuve equipo, mandé a todos a la casa, la mitad entro de licencia, la otra mitad estoy trabajando, y el 18 de marzo miércoles cumplí 40 años, solo acá en la biblioteca. Y así andamos desde este momento, pero a pesar de este relato día a día, perdón, y ahora sí arranco a contar un poco más de la mirada de la BNM y del proyecto. Por ahí, te hago alguna acotación que estaría bueno, que cuentes por lo menos, porque nadie dimensiona lo grande que es la BNM, cuánta gente tenés a cargo, no sé, qué volumen tiene la BNM, no voy a preguntarte por el presupuesto, porque eso es imposible hoy hablarlo. No, el presupuesto no. Pero por lo menos como para que la gente dimensione ese tamaño de biblioteca. Perfecto. Bueno, la presentación institucional arrancaría así. La biblioteca está cumpliendo este año 150 años, concretamente, se creó durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, otro de los grandes, o el primer gran referente de la educación argentina, y se creó primero como una biblioteca y despacho de libros. Era una oficina dentro del ministerio que tenía que ir asegurando que se vaya guardando un poco la información y comprando libros para todo el país. A partir de ahí, y para esta parte, fue evolucionando en su rol y en su función, de acuerdo a las distintas políticas educativas que hubo. La ley 1420 lo puso en un rol de empezar a brindar servicios, además, como biblioteca pedagógica. La biblioteca es una biblioteca nacional, o sea, es una biblioteca federal, sobre todo por esta responsabilidad y esta oportunidad que nos brinda la ley 26.917, que es la que crea al Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa. Después me voy a centrar más en esa ley. Y también es una biblioteca especializada en historia de la educación argentina. Por haber estado, desde los inicios del ministerio, de la creación del ministerio, es la biblioteca que va teniendo desde todas las actas escritas a mano, después a máquina, y los grandes instrumentos democratizadores de la época, como es el Monitor de la Educación, que empezó a salir en 1886, divulgando la legislación que había sobre política educativa, los materiales, los libros que se compraban, los recursos didácticos, que se compraban para todo el país, y el compartir distintas experiencias educativas. Sin lugar a dudas, ese monitor, ese instrumento, que era un boletín de divulgación, llegaba a todas las escuelas, y era una manera, en 1886, o sea, internet todavía no estaba, era una forma de llegar a todo el país, y siguió con vida hasta 1976, bueno, y todo ese tipo de materiales son los que tiene, y tantas otras bibliotecas de grandes referentes de la pedagogía argentina, desde la biblioteca de Tedesco, desde el mismo archivo de gestión que la doctora Adriana Puygros, que está, y de Berta Braslaski, de Cecilia Braslaski, sus tesis, sus archivos, sus fondos, hay todo, digamos, cualquier investigador que le interese la educación argentina, este es el lugar, por el que tienen que pasar, sin lugar a dudas. Después también, es una biblioteca pedagógica, lo que significa que atiende tanto a los estudiantes y a los docentes de todos los niveles educativos. Tenemos material para poder brindar servicio a todos ellos, desde el nivel inicial hasta superior, y sobre todo a los estudiantes de profesorados. Y después, es una biblioteca pública también, es una biblioteca que tiene una sala de lectura, que ahí fue donde yo empecé 23 años acá, a dar mis primeros pasos, donde tiene una capacidad para 120 personas aproximadamente, y el volumen total de documentos, de libros, revistas, documentos, que maneja la biblioteca, es cerca de 300.000 volúmenes. Muchos históricos, y muchos más actualizados. Tenemos también un repositorio, o una biblioteca digital, barra repositorio digital, porque confluyen en el caso de un repositorio como nuestra biblioteca digital, en nuestro WooFind, en este mes, que tenemos, cerca de 40.000 recursos digitales, donde ahí tenemos desde, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, por ahí una pregunta que siempre nos hacen. Una persona puede ir, ser socio de la biblioteca y retirar libros. O sea, como cualquier otra biblioteca. Como cualquier ciudadano argentino, es una biblioteca pública, entra, o extranjero, digo, puede entrar, sin ningún problema, si está la posibilidad de hacerse socio, hay que cumplir determinados requisitos, hay distintas categorías de socios, desde, obviamente, las colecciones especiales, tenés que ser investigador reconocido, o investigador independiente, presentando previamente carta y documentación, y en el caso de los docentes, con recibo de sueldo y determinado TNI, en el caso de los estudiantes también, de profesorado, hay distintas categorías de socios, inclusive hay hasta socios para los niños, visitamos internet, estoy mirando porque por acá una credencial para los chicos, porque también tenemos una sala infanto-juvenil, donde la biblioteca atiende y está abierta de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, los sábados es desde las 9 hasta las 2 de la tarde, y en este aspecto y en todas estas dimensiones que decía, como Biblioteca Especializada en Educación, como Biblioteca Pedagógica, como Biblioteca Pública, y sumo una función más. Nosotros tenemos el Centro Nacional de Documentación Educativa, es nuestro centro de documentación, que también está bajo la órbita y la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros, y dentro de sus funciones o obligaciones es ir resguardando toda la información que va produciendo el Ministerio, tanto a nivel legislativo como a nivel producción de cuadernillos, de libros, de materiales para docentes, para estudiantes que va produciendo el Ministerio, y también es cabecera, por más que las redes, ahora después les contaré un poquito más, pero por más que las redes venían en este último tiempo un poco desconectadas o un poco el movimiento mucho más lento por movimiento propio que quedó en las jurisdicciones y no por algo centralizado que se haya manejado desde acá. Y en ese sentido eso es dentro de las cosas que estamos manejando. ¿Alguien que tiene el micrófono Pérez María del Valle? Se ha visto a los chiquitos. Yo te espero para que la silencia es tranquila. Seguí, seguí, seguí hablando que... Sigo, dale, bueno, ahí va. Perfecto. Me desconcentro pero voy. Bueno, y eso, a nivel de volumen y de cantidad, ¿Listo? Excelente. No lo encontrabas, ¿no? No lo encontré. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y en este sentido, a ver, la primera semana que llegué a la BNM sin... Había... Cuando yo me fui de acá a la biblioteca tenía 80 personas. Cuando volví, ahora tenía un equipo de 80 personas en distintas áreas, ¿no? Como les decía, tenemos el centro de documentación, tenemos la sala americana que es esta sala para investigadores, tenemos un área de preservación y de conservación donde también se hacen algunas cuestiones de digitalización, tenemos la sala de lectura con estas 100 ubicaciones en su momento que no es el mismo que ahora, yo lo que pude ver fue el en vivo con la gente muy poquito y fueron 15 días como les dije o menos de 15 días, pero en su momento que bajó mucho el consumo pero cuando yo estaba acá y cuando me fui en el año 2007 de acá a 2008 venían 600 personas por día a la biblioteca, digo, como para dimensionar. obviamente mucho de eso se trató de las visitas presenciales como, digamos, en algún punto creo que fue perdiendo un poco el liderazgo y el empuje de la BNM en otras áreas o en otros temas con respecto a que vamos a ir repasando desde a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de capacidad de sus programas de impactar a través de sus programas federales como el VERA, como las bibliotecas pedagógicas, como los centros de documentación en Lesnie y como los archivos y museos escolares, ese cuarto y último. Yo creo que ahí mucho de la buena mirada y visión que había desarrollado en su momento Graciela Perrone, que era quien dirigía en esos años la BNM, concretamente esos programas federales que estuvieron 10, 15 años funcionando muy bien con recursos, con llegada a las provincias, pudiendo a fines de los 90, a principios del 2000, pudiendo desarrollar un software propio, una biblioteca desarrollando un software propio que trabajaba de manera sin conectividad y que sin que te des cuenta estés trabajando con el formato Mark 21, cuando todavía recién las universidades nacionales estaban arrancando a trabajar con el formato Mark, ahí al mismo tiempo me acuerdo de la testa de Patricia empezando con Paula, empezando las capacitaciones de Mark 21 y con la tía Isa a través de toda esa movida que era 2002-2003, bueno, la AguaPay ya había arrancado a trabajar sin que te des cuenta con el formato Mark 21, entonces en ese sentido hubo una mirada y tenía una visión de ese proyecto y hoy día 20 años después por más que con todas las falencias, con todos los errores, con todos los problemas que viene arrastrando la AguaPay, con todo lo desactualizado que está, sigue siendo un software poderoso porque digamos sigue trabajando, primero fue el instrumento para automatizar las bibliotecas escolares de la Argentina y muchas bibliotecas populares y públicas antes de que esté el DGVP, se lo puso a trabajar de manera offline, o sea, no había en ese tiempo conectividad menos en las escuelas, hoy día todavía Argentina sigue teniendo el 40% del país sin conectividad, entonces a pesar de todo eso y a pesar de desarrollos que quedaron truncos, yo cuando me fuiste estaba desarrollando un módulo, estaba trabajando en el desarrollo de un módulo estadístico del AguaPay que quedó trunco, así y todo hay 8000 bibliotecas en Argentina, 8000 bibliotecas escolares que siguen utilizando el AguaPay. Entonces ese liderazgo que tenía la BNM cuando se promulgó la ley a principios del 2014 esta ley la 26917 terminó ocurriendo lo contrario que uno creería que cuando se convierte en política pública como nos pasó con el acceso abierto vamos a tener más llegada vamos a tener más poder de presión en nuestras instituciones en nuestras universidades y con la ley pasó todo lo contrario obviamente yo no estaba en ese momento acá estaba dando otras batallas en otro lado pero pero bueno un poco es esos 10 o 15 años de los grandes programas federales como el Vera como bibliotecas pedagógicas el SNIE y archivos y museos cuando se consolidó en una ley nacional terminó perdiendo ese liderazgo y terminó después con los cambios políticos que hubo siguió avanzando por la misma inercia y por el trabajo que se hizo en las jurisdicciones digo por el trabajo que se siguió sosteniendo y continuaron sosteniendo los referentes jurisdiccionales capacitando en Aguapey promoviendo otras capacitaciones y otros encuentros y por ahí desde acá desde la BNM se mantenían algunas capacitaciones virtuales vía la fundación OSDE y no tantas acciones concretas ni transferencias ahí digamos como para ir mechando y también siguiendo una línea tocaste Aguapey creo que muy buenas muy buenas las melvas el el de las preguntas que nos hicieron llegar había como varias que tenían que ver justamente con esto Aguapey la continuidad de Aguapey que va a pasar con Aguapey va a pasar con esas 8.500 bibliotecas que hoy tienen Aguapey que es todo un tema porque muchas jurisdicciones principalmente acá en Mendoza quedaron sin soporte técnico o sea que es una máquina tirada en un costado con lo que hay cargado nada más bueno ahí obviamente en estos ahora pasado mañana estoy cumpliendo cuatro meses acá en estos cuatro meses empezamos en este contexto de agenda de emergencia empecé el contacto con de las 24 jurisdicciones que hay en el país con 22 pudimos armar reuniones concretamente con las autoridades donde con cada autoridad me refiero a los secretarios de planeamiento que son generalmente de quien dependen los referentes de ERA de quien depende del centro de documentación varía un poco en algunas jurisdicciones pero generalmente suele ser el secretario o la secretaria de planeamiento y ahí en ese sentido en estas reuniones que tuve una o dos reuniones juntadas a una de estas autoridades en el caso de Neuquén tuve la posibilidad de conversar directamente con la ministra y en ese sentido poder presentarme poder presentar a la biblioteca poder hablar del valor de la biblioteca del valor de la biblioteca escolar el valor de los bibliotecarios y del sistema nacional de bibliotecas escolares que estábamos trabajando para reglamentarlo y para estábamos empezando estábamos estábamos me refiero empezando a a trabajar en esta reglamentación de la ley 26 917 y en este sentido después de esa presentación terminó que el miércoles pasado hicimos la primera reunión federal con todas las jurisdicciones con 77 referentes que había había algunos acá presentes de esos y ahí si no lo veo estaba estaba Iván ahora se me perdió pero anda por ahí y ahí está ahí está Iván y en ese sentido fue una primera reunión donde durante dos horas presentamos y repasamos un poco la visión que viene con esta nueva gestión de la BNM algunos proyectos concretos en los cuales vamos a empezar a trabajar y un poco la hoja de ruta que planteamos para la reglamentación de esta ley y la puesta en marcha finalmente del Sistema Nacional de Minería En este sentido tanto en las conversaciones que mantengo con el ministro y que mantengo con la doctora Pudros en este sentido hay una intención y una perspectiva de trabajar federalmente fuertemente o sea todo proyecto tiene que ser trabajado de manera federal en ese sentido para nosotros es un aliciente porque era lo que nos interesaba era puntualmente lo que me interesaba era trabajar en este sistema es mi objetivo es mi objetivo de gestión y mi objetivo político si quieren es lo que me interesa que suceda porque tuve la suerte de haber trabajado en otra época donde y capacitaba en Aguapey en las jurisdicciones estuve en Mendoza estuve en San Rafael en varias oportunidades en Chaco en Córdoba bueno en montones de provincias y y pude ver digamos pude ver esto la la llegada y la puesta en funcionamiento y valor de las bibliotecas escolares trabajando por a su comunidad educativa trabajando por tanto con los estudiantes como con los docentes para para mejorar en ese sentido si obviamente es muy es muy variada es muy variada la realidad de cada jurisdicción eh la digamos vengo en conversaciones concretas digamos en diálogo con con Silvina eh que es esperen que no la quiero porque con Silvina del Popolo Popolo gracias del Polololo del Popolo del Popolo y y en y en ese sentido ella ella que viene del Plan Nacional de Lectura tiene tiene una mirada tiene una mirada también eh sobre la promoción de lectora muy muy buena y ahí eh lo que lo que vengo a a trabajar con ella es la presencia y el trabajo de las bibliotecas escolares y del centro de documentación y de la desaparecida biblioteca pedagógica y tantas otras cosas de 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 la realidad de Mendoza ahí obviamente también lo que lo que lo que estamos hablando y lo que estamos trabajando y lo que implica la construcción de este sistema y de este proyecto es la construcción de 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 del perfil del bibliotecario escolar digo para nosotros y un poco creo que es el desafío que que todos tenemos que el bibliotecario escolar no solamente tiene conocimiento técnico y y hace promoción de la lectura ¿no? también tenemos depende como nos paremos podemos ser eh pedagogos realizar una función pedagógica porque hay muchos bibliotecarios que tienen formación pedagógica que son docentes previamente y si no son docentes se puede hacer eh un trabajo con el con el curricular un trabajo transdisciplinar o sea pararnos en una posición donde el docente pedagógicamente transmite transmite conceptos y nosotros transmitimos habilidades respecto a gestión de la información respecto a cómo buscar información cómo digamos depende el nivel desde cómo el formato de un libro físico del índice del índice onomástico de cómo usarlo ya más vinculado inclusive si quieren a metodología de estudio de cómo se hace una cita qué es una cita qué es un diccionario digamos desde eso que uno trabaja en la escuela hasta obviamente la búsqueda en nuestro OPAC la búsqueda en internet inclusive también digamos pensándolo un poquito más y trayendo conceptos de lo que es tecnología educativa digo poder brindar herramientas y estrategias para que cada estudiante o que cada docente pueda armar su entorno personal de aprendizaje o su entorno personal de investigación o sea el PLE el uso adecuado también del material que entiendan lo que es un material libre que pueda ser de acceso abierto el tema del derecho de autor de la licencia todas estas cosas que como acompañando la función pedagógica tiene que tomar el bibliotecario escolar que eso sería como o sea un engranaje más en esto si totalmente y a ver en estos tiempos de y ahora sigo respondiendo sigo respondiendo a a los comentarios que veo en el chat perdonen que esto de comer una galletita en el medio es justo si ahí te justamente es eso lo que alguna gente es la preocupación de mucho agua pay hacia dónde va agua pay si si hay una idea de cual yo entiendo que como decís vos armar un diagnóstico apenas asumís y encontrarte con también con esta situación de que el diagnóstico lo tenés que hacer solo es complejo pero completamente a ver en este sentido y ahí la veo en este sentido el trabajo con el agua pay sabemos a ver como dice acá Gabriela quedó muy limitado en cuanto a la catalogación al préstamo a las estadísticas en realidad fue desarrollado con una tecnología de digamos que cambió el paradigma digamos de fines de los 90 principios del 2000 ya hay otros lenguajes mucho más más amigables la tecnología por eso la tecnología la tecnología que tenía de fondo es Isis y sigue siendo creo que la mejor y ahí me pueden corregir Horacio o Adrián pero digamos sigue siendo la más querida y la más estable de forever and ever que es el Isis micro Isis digo es esa familia Isis que permite que hoy día tampoco el COA lo tiene digamos estas posibilidades de trabajar con herramientas complementarias para hacer cambios globales trabajar determinadas cuestiones que solo el Isis creo que no hubo todavía hoy día un software superador en ese sentido está claro que a ver yo no no voy a no voy a ponerme a defender al AguaPay primero porque lo quiero mucho y después sí digo la realidad es que ya quedó obsoleto se sigue utilizando pero ya quedó obsoleto sobre todo por los cambios de sistema operativo donde hacer funcionar hoy día a la AguaPay en un Windows 10 es casi una tarea que tiene que trabajar en terapia para que funcione entonces en ese sentido sí sabemos que hay muchas bibliotecas que pudieron migrar a COA hay otras que están trabajando o APMB o lo que sea que nos parece muy bien y en parte lo pudieron hacer porque estuvieron trabajando antes con AguaPay y en formato Mark 21 entonces en ese sentido sí lo que está claro y podemos recorrer mucho es limitaciones que tiene y dónde quedó en el camino el AguaPay que eso me parece lo que no terminó sucediendo con el AguaPay es que me parece a mí muy personal no se terminó no se terminaron armando los catálogos colectivos provinciales que tendrían que haber sucedido no se terminó armando un gran catálogo nacional con todas las bases de hechas exportar esas bases de Mark creo que la única jurisdicción que lo pudo hacer por iniciativa propia fue Chubut pudo tomar esa política pública y pudo convertirla en eso acá sin lugar a dudas yo creo que también y así vengo planteando un poco esta reglamentación y este sistema nacional de bibliotecas que es un desafío que es el desafío que tenemos todo cualquier persona que genere y que trabaje por una política pública es ir generando y ir dejando capacidades instaladas en las jurisdicciones o en las instituciones porque lo que se genera siempre es una dependencia que todos están mirando arriba a ver cómo lo resuelve esto la biblioteca nacional de maestros o cómo lo resuelve esto el ministerio ahí en ese sentido como ejemplo positivo la provincia de Chubut con sus referentes de sistemas y con sus referentes bibliotecarios fueron haciendo este trabajo de exportar las distintas bases del AguaPay y lo convirtieron en un gran catálogo donde las posibilidades de la BNM en ese tiempo no era poder hacer no se pudo llegar entonces hablando mal y pronto y yendo a lo que me vienen preguntando es si empezamos a trabajar a pensar en un AguaPay 2 si empezamos a trabajar a hacer el análisis funcional de ese AguaPay concretamente hay aplausos gracias Patricia me emocionaste si empezamos a ver si lo que me cuesta y lo que no me gusta a pesar de mi rol es prometer algo que no estamos haciendo ahí digo con Horacio y con Adrián siempre en todas las presentaciones que vamos profesionales no nos gusta que nos cuenten ideas nos gusta que nos muestren algo veo la sonrisa de Horacio y creo que sí entonces digo no me siento cómodo contándoles o prometiéndoles algo si le digo lo que empezamos lo que empezamos es hacer el análisis funcional de cómo tiene que ser el AguaPay 2 empezamos a a recoger los problemas de estos 20 años del AguaPay y a pensar y corregir los errores que cometimos al momento de diseñar esta herramienta empezamos con el AguaPay 2 tenemos digamos estamos terminando ese análisis funcional que es el paso previo a poder empezar un desarrollo en el medio obviamente vamos a ir evaluando qué conviene o qué es recomendable y ahí obviamente nos faltan muchas reuniones con colegas y referentes es una de las que tengo pendientes con Horacio con Adrián y con tantos otros colegas biblioinformáticos para que nos ayuden a pensar qué es lo mejor si empezar algo de cero si adaptar como hizo la CONAVIP el COA a un DGVP por ahora estamos en ese análisis funcional que para nosotros es lo más valioso y lo más importante después lo siguiente a hacer es el Estado Nacional todavía no tiene claro un presupuesto definido para los ministerios sabemos que olvídense de la pandemia estábamos en crisis económica hasta no arreglar con el Fondo Monetario hasta no arreglar con los bonistas no hay claro todavía un presupuesto entonces yo no tengo claro el presupuesto de la BNM si obviamente en estos cuatro meses estamos haciendo montones de cosas estamos haciendo montones de cosas con el equipo con el valioso equipo que hay acá y con la calidad de profesionales que hay acá que resistieron y que todavía duran en la institución y perduran en ese sentido si estamos viendo trabajando junto a educar en una plataforma educativa que se viene para todo el país que es la plataforma digital Juan Amanso donde obviamente esta pandemia expuso muchas de las cosas que nosotros sufrimos diariamente y que sabíamos que se necesita digamos la falta de conectividad en las escuelas la falta de infraestructuras de información de repositorios de bibliotecas digitales de libros y de recursos educativos abiertos un poco vino a terminar de explotar en la cara y ahí en ese sentido retomando por ahí una pregunta o un comentario que había hecho el sociósofo Darío Z en una entrevista de hace unas semanas tal vez desconociendo un poco nuestra tarea como bibliotecario o determinados perfiles pero era como che te mató ¿no? la pandemia los mató a los bibliotecarios y la verdad yo mi respuesta fue no la verdad que no me mató vino a confirmar un montón de certezas y de caminos que vengo recorriendo junto a Adrián junto a Horacio hacia el acceso abierto al conocimiento científico hacia la creación de recursos educativos abiertos hacia el trabajo con libros de dominio público y libros con licencias abiertas para poder asegurar el acceso a la información al conocimiento y para poder asegurar el derecho a la educación y al acceso a la cultura de todos los ciudadanos argentinos obviamente esto es muy lindo dicho desde acá desde Buenos Aires desde este palacio pero en ese sentido lo que nosotros hicimos pensando en todo el país fueron algunas cosas algunas acciones primero empezamos con un diagnóstico con nuestras redes empezamos a ver con nuestros referentes qué servicios habían podido hacer en el país qué colecciones digitales tenían sobre todo para intentar detectar necesidades intentar compartir recursos en estos momentos de crisis no solo económica sino sanitaria la cooperación bibliotecaria está en su esplendor tiene que aparecer en todo su esplendor en ese sentido empezamos a trabajar con la iniciativa nacional seguimos educando que está coordinada por educar y en ese portal de seguimos educando que es un portal que está libre de consumo de datos o sea se puede navegar sin tener datos perdón sin consumir datos y ahí empezamos a poner 416 6 creo obras literarias que están en dominio público que tienen licencias abiertas que fueron compradas muchas de ellas o fueron realizadas por los diferentes planes nacionales de lectura anteriores eso está es de las primeras bibliotecas que pusimos acceso obviamente obviamente ahí al bibliotecario de la escuela el docente le seguía pidiendo por el libro que tenía la biblioteca o el libro de papel que se lo digitalice o que se lo consiga digital ahí está claro que esa es otra construcción o otra necesidad digamos y otras discusiones que entran que son el derecho de autor versus el derecho al acceso a la información al conocimiento y a la educación ahí obviamente yo tengo una opinión personal que como en todo intento y tengo una posición institucional intento que estas dos posiciones coincidan por una cuestión de no convertirme en un bipolar concretamente y ser congruente con lo que uno con lo que uno piensa y con lo que uno hace en ese sentido si pusimos a disposición y en acceso abierto esta primera biblioteca con libros literarios de dominio público y de licencias abiertas y por el otro lado al mismo tiempo empezamos a articular con 33 editoriales argentinas con la CAL con la Cámara Argentina del Libro con la Cámara Argentina de Publicaciones y con la Fundación del Libro para poder crear una biblioteca de libros comerciales esa biblioteca se convirtió en una realidad se terminó lanzando el 28 de mayo y está disponible para todo el sistema educativo argentino hay 1500 libros electrónicos 1500 títulos acá no quiero que que me mate Julio hay títulos porque después cada editorial dispuso una determinada cantidad diferente de lecturas recurrentes es decir título de ahora obviamente en este momento donde no me aparece un título un tal Lucas de Julio Cortázar bueno ese es un título que la editorial o me permite una lectura recurrente o me permite 100 o me permite 1000 lecturas recurrentes o ilimitadas lecturas recurrentes entonces lo que significa eso es que los 50 millones de argentinos pueden entrar a esa biblioteca digital y descargarse y comenzar a leer obviamente en una plataforma protegida porque lo que tuvimos que conseguir y poner a disposición es una plataforma con protección TRM donde permite hacer un streaming de ese contenido tanto online como offline como se dice en una aplicación para celular o en tu computadora bajándote previamente un Adobe DRM para que las editoriales no les pirateen y ahí nuestro rol fue como articuladores de esto articuladores de una necesidad que tenían las escuelas que tenían las bibliotecas de poder acercar libros comerciales y libros que necesitaban los docentes para poder dar clase y por el otro lado también pudimos ampliar la mirada a incluir a las familias a los bibliotecarios y a las autoridades de que puedan acceder a ese material y ahí encuentran dentro de esos 1500 títulos que esperamos que cada día sean más porque hay más editoriales que se están sumando hay libros desde literatura infantil juvenil hay libros de manuales muchos manuales hay tanto de todos los niveles de nivel inicial primaria secundaria y también algunos universitarios hay libros de historia hay ensayos hay literatura mucha literatura argentina latinoamericana internacional está siglo XXI está Penguin están las grandes editoriales está Pearson están todas por suerte también dando un apoyo hay 750 autores nacionales e internacionales que se sumaron y permitieron dieron el permiso de compartir estos libros a través de sus editoriales y ahí este mes cortito se lograron y no les quiero no les quiero mentir porque justo hoy me estuvieron preguntando los números concretos y los números es en un mes justamente logramos Sara Sarasarasa esperenme un segundo porque lo tengo acá y no les quiero bien ahí mientras mientras estás buscando el número me preguntaban es la BIDI esto es la biblioteca digital del ministerio de educación así se llama perdónenme no es la BIDI es la biblioteca digital del ministerio de educación vamos a diferenciar eso porque a ver eso es algo importante eso es importante también en las redes sociales cuando salimos a publicar esto apareció ese comentario de la BIDI y yo sentía que estaba inaugurando un hospital que ya estaba inaugurado no digamos en ese sentido la gestión anterior de gobierno Había contratado a BIDI para hacer una biblioteca digital con 315 obras literarias que esas 315 obras literarias uno se tiene que identificar con el juez de la escuela y un montón de datos más y accedes a 315 títulos que muchos de esos son de dominio público esto es otra biblioteca esto es leer en casa y se hizo con un acuerdo de emergencia donde está todo realizado con presupuesto cero ese es el mayor desafío o sea no le pagamos un peso ni a la empresa BIDI que fue la que puso la plataforma ni a ninguna de las editoriales y autores estamos todos contribuyendo y colaborando ellos nosotros como articuladores de este proyecto para sostener una biblioteca digital con material de mucha calidad hasta fin de año en principio y se están sumando muchas de las universidades nacionales lo que logramos en un mes fue 65.702 usuarios que se registraron y hay leídos en este momento hay 5.176 lecturas realizadas en un mes todos pueden retirar hasta 3 libros todos esos libros se prestan por 15 días ese libro excedió la cantidad de lecturas permanentes recurrentes perdón que entrase en reserva hay algunos títulos que se va ampliando esa cantidad de lecturas recurrentes a partir de la cantidad de reservas que tiene y la verdad que por nada me parece dentro de las acciones para que podemos hacer desde acá desde el ministerio de educación desde la biblioteca nacional de maestros y no entrando en conflicto por un lado acercando una biblioteca de dominio público con licencias abiertas y por el otro lado complementándola con una biblioteca comercial que puede utilizar no solo todo el sistema educativo argentino sino toda la ciudadanía argentina me parece que 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 es muy bueno necesario y lo que tenemos que hacer me parece digo no por esto no 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 pretendo Laureles me parece que es lo que tenemos que hacer y ojalá que podamos seguir haciendo acciones como estas Sí por ahí aclarando algo que así te doy tiempo para que te tomes un trago de agua hay gente que ahí están haciendo algunas preguntas si fuera un consultado bibliotecario y eso hay que tener en cuenta que esto se hizo también en un momento concreto que es este momento donde estábamos en pandemia y había que salir con una solución inmediata al poco acceso que había material en papel porque no se podía acceder a las bibliotecas hubo una consulta una consulta pero bueno es lo que surgió como para aclarar eso también Sí ahí aclararía eso o sea no sé estoy viendo el chat María Sepulveda Mariana Sepulveda de es una biblioteca paga no vuelvo a decir no es una biblioteca paga es una biblioteca donde tanto la empresa está poniendo la plataforma y equipo a trabajar gratis las editoriales con sus autores nos facilitaron las licencias por un tiempo determinado también gratis o sea nadie está pagando nada vuelvo a decir obviamente ahí nuestro rol como bibliotecario fue de articular y de poder hacer una una selección no muy exactiva de los libros que nos ofrecían obviamente si uno si fuera otro tiempo y otro proyecto y yo tengo el financiamiento sí yo me puedo poner y puedo planificar junto al Pleno Nacional de Lectura y con el Infot y me pongo a planificar el desarrollo de colección de esta biblioteca digital en este caso es una salida de emergencia donde complementando lo abierto pasamos a poner al servicio un producto digital para entrar tienen que entrar a leer en casa sí ahí yo pongo el enlace dale vos ponete el acceso así no no me distraigo con eso y después si quieren empiezo a hablar del sistema concretamente no sé si les parece bien o no dije algo de AguaPay yo creo que el AguaPay ya está agotado ya está agotado sí creo que sí así que sería bueno sí bien bueno como como repetí un poco mi rol acá y mi tarea es trabajar por jerarquizar a las bibliotecas escolares jerarquizar nuestro rol dentro del sistema educativo esa es la batalla que vengo intentando a dar que la doy primero internamente acá digo no digamos dentro del ministerio yo tengo que dar esa batalla de importancia de la biblioteca acá y la importancia del centro de documentación acá y después obviamente intento junto a junto a los referentes que hay algunos presentes acá dar esa misma batalla o acompañar a ellos en esa batalla en sus jurisdicciones obviamente es muy dispar la evolución y el desarrollo de cada jurisdicción tenemos una legislación en Chaco para el sistema bibliotecario provincial muy buena después en Tierra del Fuego donde por ahí hay algunas categorías de supervisores y hay cargos bibliotecarios tanto en el nivel primario como en el nivel secundario pero en el resto de las jurisdicciones es muy muy dispar obviamente eso obviamente eso es lo que es lo complejo y lo diverso que vamos a tener que abordar desde el sistema la manera que empezamos a abordarlo es empezar con hacer un relevamiento concreto de ver primero obtener un diagnóstico de cada jurisdicción que fue lo que empezamos a hacer hace unos meses pero hoy empezamos a hacerlo con los referentes en estas reuniones regionales hoy empezamos con el NOA concretamente mañana mañana ya no sé si tenemos NEA o Patagonia no importa pero de acá el miércoles próximo tenemos las cinco regiones y en ese sentido empezamos a ver cómo está y a preguntar porque fue eso estas reuniones escucharlos más que hablar a preguntar cómo está cada sistema bibliotecario provincial o sea cómo están las bibliotecas escolares en la provincia cómo está la evolución del programa VERA en la provincia cómo está el centro de documentación cómo está o no están las bibliotecas pedagógicas o cómo están o no están los archivos en los socios escuelos un poco ahí estamos juntando piezas de este rompecabezas nosotros tenemos información desde la BNM de estos años la provincia tiene la información real de ahí y también otras secretarías del ministerio a través de la RA a través del mapa educativo estamos recabando toda esa información para tener una foto más concreta obviamente el primer desafío y el que lo empezamos a dar hubo un aporte acá muy importante de Elba que todavía no te respondí el mail agradeciéndote Elba lo tengo ahí en borrador creeme es empezar a revisar cuáles son los estatutos docentes y reglamentos escolares cómo aparecemos los bibliotecarios cómo aparecen las bibliotecas qué funciones qué dicen qué niveles está eso lo estamos empezando a relevar ahora junto a las provincias porque eso va a ser un insumo fundamental para cuando cuando tengamos o empecemos a reglamentar esta ley digo eso obviamente un poco les cuento los pasos de este sistema de cómo lo pensamos ¿sí? porque digo cómo lo pensamos porque lo que tenemos dentro de dos o tres semanas es la presentación ante el Consejo Federal de Educación ahí vamos a ir a presentar esta ley y la reglamentación lo que vamos a pedir como propuesta de trabajo lo que vamos a pedir como propuesta de trabajo es la creación de un Comité Federal donde haya referentes de cada jurisdicción y a partir de ahí tenemos marcada una hoja de ruta donde el primer insumo es tener este diagnóstico que obviamente lo vamos a empezar antes lo estamos empezando ahora pero cuando llegue el momento de la consolidación de este Comité ese diagnóstico tiene que estar ya casi cocinado para ser insumo para lo que viene lo siguiente el siguiente paso de nuestra hoja de ruta la que pensamos es definir las directrices definir las directrices de trabajando en comisiones vamos a tener que trabajar definir directrices a nivel de descripción de organización y de exposición tanto de los registros como de los metadatos me refiero acá a libros físicos materiales físicos como objetos digitales vamos a definir directrices respecto a la infraestructura de la información o sea sistemas de gestión de biblioteca repositorio biblioteca virtual exhibiciones virtuales cosechadores metabucadores digamos toda esa parte de esa comisión definir directrices concretas de trabajo y pensar algunas acciones centralizadas en ese sentido después lo relacionado a la capacitación y a la formación complementándolo y después una cuarta comisión que ahí sí vamos a vamos a ampliar la convocatoria y ahí estará Abra ahí estará Abra Mendoza Mar del Plata Renaviar estará estará también los sindicatos de la educación que es donde tenemos que charlar la parte de legislación la parte de modificaciones o no de estatutos docentes modificaciones de la legislación jurisdiccional la creación de cargos digamos eso es una esa es la comisión en la que vamos a trabajar y discutir eso prometerles algo de que vamos a crear cargos no lo sé ojalá que sí o sea y digamos muy sincero y muy 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 a flor de piel les digo ojalá que esto pueda suceder y ojalá que podamos crear la presencia de todas las bibliotecas en todos los niveles educativos y la creación de cargos ocupados por bibliotecarios por profesionales y veremos la posibilidad obviamente de también esto era una de las grandes dudas que lo había transmitido muy 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 al principio cuando empecé a empezamos a trabajar en en pensar esta reglamentación y lo charlábamos con muchos referentes que venían trabajando este tema como Elba como Cristina y como Carolina Pinela y Provincia de Buenos Aires Javier Peón y Fátima de Córdoba y Guadalupe Gómez y mi equipo todo digamos ahí la primera duda es tenemos que avanzar y tenemos que pelear pero no tengo que digamos tengo que tener la claridad me tienen que ayudar a no meter la pata y no pelear por cargos y que esos cargos sean ocupados por docentes o por otro referente y no por bibliotecario no digo eso obviamente es la intención y es el riesgo si en paralelo creo que tenemos que trabajar y por lo menos está en diálogo eso está iniciado la posibilidad de trabajar con el Infot algunos tramos complementarios a nuestra formación a nivel terciario tramos pedagógicos donde ese tramo pedagógico pueda asegurar en un lapso de seis meses de ocho meses o sea de un año dos cuatrimestres la formación pedagógica de los bibliotecarios que no sean docentes y de esa manera poder asegurar que se va titularizar en un cargo y no hoy día digo esta conversación que la la he tenido reiteradas veces con la doctora Puygros que por ahora me sigue abriendo las puertas y me sigue recibiendo esto de digamos cómo cómo puede ser que un docente tiene que estudiar cuatro años y puede titularizar y un bibliotecario se le pide siete años de carrera para titularizar en algunos casos porque tiene que ser además de bibliotecario tiene que ser docente entonces digamos son esas cuestiones que en el sistema educativo hay que hay que ir saldando obviamente mi trabajo es instalar y trabajar por este actor político que somos nosotros que somos los bibliotecarios escolares y y y luchar por nuestro sistema por nuestra jerarquización profesional como trabajadores y nuestra jerarquización como profesionales de la información y de las bibliotecas entonces en ese sentido prometerles que voy a pelear y voy a luchar y voy a dar todo lo que esté a mi alcance y capacidad después si de la batalla salimos victorioso eso va no va a depender solamente de mí si fuera de mí o fuera simplemente del ministro por así decirlo pero no hay muchas variables en el medio si va a haber que hacer un trabajo con los sindicatos de cada jurisdicción porque eso tampoco es que se pueda apelar a nivel nacional es un laburo y ahí vamos a necesitar trabajar con las asociaciones profesionales con APRA con APRA Mendoza Mar del Plata y con Renaviar digamos cada asociación provincial tenemos que trabajar también con ellos porque ellos están en la provincia y vamos a tener que 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 trabajar y comprometernos en tal vez en un escenario de de lucha de confrontación de digamos como digamos no desde un lugar partidario digo sino como un colectivo con compromiso social y que estamos luchando por una causa justa digamos ahí ni más ni menos yo te agregaría cierro con esto disculpame una patita ahí como de algunas preguntas que surgieron para el tema del material accesible también ¿cómo? del material accesible del tratado de Marrakech que es todo un tema que que por ahí en algunas veces también nos han nos exigen esto de no nos olvidemos también de de las personas con problemas de discapacidad visual con problemas con problemas de discapacidad que algunas veces no las tenemos en cuenta y más ahora en este momento de la pandemia también la hemos dejado totalmente respondo eso pero antes porque vos sos cabezón y yo también soy cabezón respondo termino la parte anterior solamente la hoja de ruta rápido después de que este comité federal defina las directrices lo que vamos a empezar a hacer es a pedirle a cada provincia que presente un plan de adecuación a la ley y ese plan de adecuación a la ley va a ser un plan bianual o trianual que sea este mismo comité quien lo evalúe y quien determine si está bien o si tiene que hacer modificaciones y ahí veremos cada jurisdicción por ahí algunas van a centrarse en asegurar la presencia de bibliotecas y de cargos en secundario a manera completa algunos en secundario primario y ahí iremos negociando e iremos presionando para digamos ir logrando que en todos los niveles haya bibliotecas y que en todos los niveles haya cargos ahí esa es la batalla después lo que nos queda al comité y a la BNM es poder hacer esa evaluación y ese dictamen y poder hacer un seguimiento y una evaluación de esa política pública va a haber acciones financiadas por el Estado Nacional desde el Ministerio y va a haber otros financiamientos que tienen que ser desde la jurisdicción un poco eso paso a responder lo que me decía el tuerca pero perdón tuerca que quería terminar un poco con la hoja de ruta como para y en ese sentido lo agregando al comentario de 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 nuestros usuarios trabajando y poniendo a disposición determinados materiales accesibles sí sin lugar a dudas es una necesidad sin lugar a dudas es algo que tenemos que avanzar y tratar que en este momento de 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 mi agenda inmediata no está le soy sincero o sea si está el planteamiento de de generar dentro del ministro una agenda bibliotecaria el generar una agenda nacional bibliotecaria ese sí y dentro de esa agenda nacional bibliotecaria que la espero la espero la empezamos y la vamos a ir trabajando con Abra con Renaviar con Reciaria con bibliotecarios al Senado y con las grandes bibliotecas ahí sí poder eh hablar de la la modificación a la 11723 que es las excepciones para bibliotecas archivos y museos poder meterla finalmente la la aprobación final del tratado de Marrakech eh y otras modificaciones el estatuto bibliotecario que ahí eh María Silvia me tiene que mandar todavía la meta la estracho así públicamente eh y y tantas otras cuestiones digo sí sí lo que lo que me interesa y y y busco en esto de 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 no perder de instalarnos y no perder ese liderazgo es en crear esa agenda bibliotecaria digo en crear esa agenda bibliotecaria en el ministro empezamos a a meter y empezamos a lograr que el ministro en estas reuniones personales que está teniendo con estudiantes con familias con docentes también se empieza a reunir con bibliotecarios logramos que se reúna con una bibliotecaria escolar de Jujuy bueno eso mismo o sea que que en la palabra de los funcionarios no sé no solamente se hable estudiantes y docentes sino también se hable de estudiantes docentes y bibliotecarios poder instalarnos como actor esto que le decía Adriana a la doctora Puyros nosotros ya estamos dentro del sistema educativo lo que necesitamos es que nos den la posibilidad y la oportunidad de poder mostrar nuestro valor de poder demostrar el valor que podemos aportar a nuestro sistema educativo a nuestras escuelas digo y a nuestra comunidad un poco un poco eso ahora sí no sé preguntas dudas ya me perdí lo que estamos charlando estamos perdidos no yo creo que más o menos hemos tratado de abordar todas las preguntas vos puedo tirar algo que vos me tiraste la otra vez este kit que habías hablado no sé tengo miedo este kit que habías hablado para la vuelta a la biblioteca a las condiciones que es nosotros acá en Mendoza ahora bueno lo que decía Horacio antes de arrancar la charla ahora iba a haber una conferencia de prensa no sabemos cómo se vuelve acá en Mendoza pero se quiere volver y en algún momento vos habías planteado que desde la Biblioteca Nacional de Maestros iba a bajar como una especie de kit o de idea de kit de lo que tendría que tener cada biblioteca para poder retomar las actividades después del COVID-19 sí bueno y también lo habían comentado ahí de los protocolos todos nosotros estamos trabajando estamos trabajando en un protocolo desarrollando para nuestra biblioteca pública y también intentando meterlo en el protocolo nacional también que se viene planteando y que se viene hablando esto que comentaba Horacio y lo que mencionaba concretamente sí los que vienen trabajando muy bien entiendo que es también desde ahora me agarra la duda si es Renaviar o si es Reciaria cualquiera de los dos Reciaria gracias porque si no me van a crucificar Reciaria Arrado esta profesión nos va generando muchas mamás o muchas abuelas ¿no? voy recabando mamás y abuelas a lo loco y se van a enojar hoy justo estuvieron reunidos Sergio si no recuerdo mal en Reciaria entonces en ese sentido bien y en ese sentido ellos vienen haciendo un trabajo de recopilación de estos protocolos que tanto en Jujuy en distintas jurisdicciones para distintos tipos de biblioteca y nosotros en ese sentido también estamos intentando intentando trabajar en ese sentido concretamente lo del kit que mencionaba antes Adrián la biblioteca estos últimos dos años estuvo trabajando en un proyecto que se llama Bibliotecas en Acción y donde buscaban generar un lab de bibliotecas y ir identificando prácticas innovadoras en bibliotecas con la fundación William que también entiendo que ahí en San Rafael estuvieron también haciendo la fundación también en la república separatista de San Rafael estuvieron preparando estuvieron preparando trabajando bueno y en este sentido este año se pensaba hacer una actividad de cierre o una actividad presencial del proyecto Bibliotecas en Acción justamente en marzo cuando se decretó el aislamiento el aislamiento preventivo social y obligatorio ahí lo que hubo era de esta actividad presencial quedaron unos fondos y se planteó que se podía hacer y ahí lo que nosotros planteamos desde la Biblioteca Nacional de Maestros como idea y fue la que por suerte triunfó y se va a financiar es la creación de kits para limpieza y preservación de material frente al COVID-19 y en ese sentido el kit tiene algunos materiales está armado por por especialistas de acá de nuestra área de conservación y de preservación donde y junto a y junto a otros miembros del equipo donde se planteó la construcción de este kit que sirva para limpiar las colecciones y no solamente ese kit va a tener materiales o insumos sino lo que vamos a hacer que eso es lo que financia esa cajita es lo que financia la Fundación William que a ver aclaro para no generar falsas expectativas lo que financia la Fundación William son 100 kits de las bibliotecas que participaron en este en esta iniciativa lo que nosotros vamos a hacer obviamente siempre me suelo manejar con el plan A el plan B y el plan C de acuerdo a la posibilidad de llegada el plan A sería lograr que el Ministerio de Educación compre 50.000 60.000 kits y pueda repartirse en todas las escuelas lo cual en este momento lo veo muy complicado el plan B sería poder trasladar este kit el diseño acompañado de cosas que sí vamos a hacer nosotros que son manuales para usar ese kit y algunos videos tutoriales para que puedan con nuestro equipo para que puedan poder hacer una limpieza de esas colecciones entonces a las jurisdicciones plan B entregarles lo que llevaría el kit los insumos que se necesitaría la llave en mano y esas cosas que la jurisdicción financia y distribuya o el plan C les acercaremos los manuales y los video tutoriales a los bibliotecarios para que puedan de alguna manera ver si como hacemos muchas veces trayendo libros en nuestra casa o cubriendo determinadas necesidades o tal vez con la cooperadora de la escuela poder cubrir esos kits les hablo con toda honestidad y que en sinceridad sería muy sencillo y muy fácil decir vamos a llegar a construir estos kits y a repartir en cada escuela lo cual me gusta hablar desde lo real y desde lo concreto así que por eso les digo lo pienso como plan A plan B plan C vamos a ver cuál sale yo creo que en este contexto estamos más cerca del plan B o C pero bueno Bien Otra pregunta que por ahí había surgido que tenemos muchos compañeros y colegas que son de institutos de educación superior de un repositorio un cosechador de lo que esté generando cada cada instituto algo también lo habías comentado en alguna de las reuniones una especie de BDU2 pero para institutos de educación superior el viernes pasado en el webinar que armamos de acceso a la información que lo armamos con Rediap mucha gente planteaba eso que siempre todas estas actividades de lo que son repositorios institucionales cosechadores están siempre asociadas a universidades nacionales yo decía no hay hay algunos emprendimientos que están surgiendo y creo que la Biblioteca Nacional del Maestro está encarando hacia ese hacia ese lado hacer un una especie de gran repositorio de recursos de información por ahora sé que como para que comentes un poco eso a ver en este sentido me lo transmitió Adrián esa necesidad y esa posibilidad si estamos pensando determinadas infraestructuras federales para poder ir abordando cada una de estas necesidades obviamente en este sentido hay que ver esa necesidad concreta analizarla mejor porque sin lugar a dudas es distinto el enfoque y el encargue de un repositorio me había llegado y lo he hablado así con Adrián me había llegado previo a asumir acá algunos comentarios o algunas ideas o algún acompañamiento para la creación de repositorios digitales en institutos de formación superior y ahí concretamente es otra la teoría digamos desde donde surgiría porque digamos en el caso de un repositorio digital o un repositorio universitario científico viene de esta lucha o de este trabajo por poner en acceso abierto el conocimiento científico lo cual según la ley con la cual terminamos trabajando es ese conocimiento que fue financiado con fondos públicos total o parcialmente y que recibió algún tipo de supervisión o de evaluación por pares y en el sentido de los institutos de formación superior la pregunta que por eso no la descarto pero sería ¿qué subirían? ¿subirían? ¿hay un TIF? ¿hay un trabajo integrador final? ¿hay un trabajo práctico de una materia? ¿suben recursos educativos abiertos de los docentes? ¿suben? ¿hay que conversarlo mejor? ¿hay que discutirlo mejor? ¿no digo que no? pero ¿hay que escribirlo? sí totalmente hay que escribirlo pero digamos tengo que tengo que terminar de escuchar a los referentes de los institutos de formación superior a ver para entender y para captar bien cuál es la necesidad y obviamente si hay alguno si hay alguno acá adelante me parece importante por ahí el comentario que 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 si me permiten ahí Leo o Elba querés agregarlo querés levantar el micrófono y comentarlo más rápido vamos a ser más fácil cómo le van ahí está ahí está ¿sobre qué? disculpame no sobre lo que pusiste del protocolo digamos esto de que en cada ministerio es que sí cada ministerio está este armando yo supongo que ya lo tienen todos armados acá se llama comité de acción para la vuelta a clase este y somos los bibliotecarios los que tenemos que acercarles a través de la asociación en el caso nuestro si el colegio el protocolo para que tengan en cuenta para las bibliotecas porque si no piensan nada más que la escuela cómo van a estar cómo van a estar las aulas el ingreso el uso de los baños todo pero la biblioteca no la tienen en cuenta entonces pero eso nos compete a nosotros acercarles a ellos el protocolo de cómo se va a hacer desde la devolución de libros el préstamo de libros en la biblioteca escolar por lo general se atiende a todo el alumnado en los cinco minutos de recreo esto ahora habrá que hacerlo durante todo el horario escolar para que puedan acercarse los chicos y juntarse todos en un recreo en la biblioteca cosas así eso también lo tienen que conversar nosotros lo hemos trabajado desde el colegio pero consultando los bibliotecarios escolares también porque no todos tienen el mismo problema entonces hay algunos que no tienen ni sala de lectura otros sí entonces eso hay que determinar hacer unos lineamientos generales muy completos se puede tomar como ejemplo el de la biblioteca nacional el de en español Juan Marquina ¿eh? Sí Juan Marquina Marquina también ha elaborado protocolos hay varios ahora y adaptarlo a lo que es una institución escolar que sea lo más y después cada bibliotecario a su vez en la escuela con su autoridad tendrá que decir bueno esto vamos a implementar en la escuela porque no es una cosa que va a ser para todos idéntica cada uno lo tiene que ajustar a su realidad nada más lo que agregaría también porque dentro del equipo y dentro de los protocolos que estuvimos revisando hay algunos protocolos que estuvieron surgiendo en este tiempo que colegas digamos miembros del equipo no lo recomiendan o sea o mejor dicho le llama la atención algunas de las acciones que termina por ahí desperdiando más el virus en vez de digamos si es que estuviese y es que existiese pero revísenlo digo es algo relativo a a otros profesionales de otras áreas que lo tienen que revisar en ese sentido creo que como bibliotecarios no estamos capacitados para hacerlo tiene que ser un trabajo interdisciplinar sin lugar a dudas así que si podemos contar un poco la experiencia que tuvimos en la Universidad Nacional de Cuyo nosotros armamos un protocolo de vuelta a la biblioteca el cual fue después elevado a un comité de bioseguridad que tiene la misma universidad armado por médicos y infectólogos y después ellos nos hicieron esa revisión y nos hicieron una devolución y terminamos armando el protocolo acordando en eso esas cuestiones así que creo que lo que hay que hacer acá es elevar la propuesta llevarle una propuesta porque es verdad lo que decís vos o sea hoy la cabeza del directivo está a la vuelta a clase con los alumnos pero no está pensado el tema de la vuelta a clase desde el punto de vista de la biblioteca también están diciendo con la AIP Desarrollo 1 la biblioteca del Congreso también ha desarrollado uno así que hay digamos insumos como para poder armar algo que tampoco tiene que ser muy largo con 4 o 5 hojas creo que estamos más que bien para poder armar la idea está claro y yo vengo escuchando en todos lados que nadie tiene claro cuánto dura el virus en un papel nadie lo ha logrado definir no sé si Julio así lo podemos lo despertamos un poco que está ahí sí ya son como la una de la mañana por allá pero no sé a Julio lo echaron lo echaron de donde estaba me parece que le dijeron que se tenía que ir de ahí eso es exactamente mira yo lo último que he visto es una una investigación de Hospital Infection y esta revista lo que dice es que el virus sobre el papel dura 4 o 5 días aunque también hay otras verdad que tienen pero esta es una revista teóricamente de prestigio que está en West of Knowledge ahora mismo nosotros ya en la fase de desconfinamiento estamos teniendo solo 72 horas pero en las fases anteriores eran 14 días de cuarentena y luego los otros procedimientos que hay los de luces ultravioleta es inseguro o sea primero en determinadas colecciones no lo puedes utilizar porque hay una infraestructura y luego esas maquinitas que han inventado ellos los chinos por ahí pues son maquinitas que realmente es muy dudoso que elimina el virus del papel yo el otro día estaba en una conferencia que también estuve hablando en Cali en Colombia y había un señor de Chile que me dejaba espantado teóricamente era especialista estaba hablando de dos o tres horas eso no lo dice nadie son como mínimo cuatro o cinco días eso es lo que perdura y luego en superficies lisas superficies tipo manillas tipo no sé qué nueve días yo si queréis os mando el enlace de esta investigación buenísimo sí ahí por ejemplo también hay un aporte que está haciendo la gente de la biblioteca municipal Manuel Belgrano que es la biblioteca más mediateca de acá de Mendoza de Godoy Cruz ellos vienen trabajando ya con un delivery de libros y los libros los tienen guardados siete días desde el momento que lo vuelven a recibir tienen siete días guarda el libro hasta que lo vuelven a entregar hay algo claro que también nos pasa es una discusión que también nos ha pasado en la universidad que la universidad por ejemplo no tiene la cantidad de ejemplares para mantener una rotación de libros de 14 días yo siempre pongo el ejemplo tengo en la biblioteca central de la Universidad Nacional de Cucho nosotros tenemos ocho ejemplares del libro Chang que es el libro de química el libro que lo usa todas las ingenierías todos los estudiantes de biología todos los estudiantes de medicina también de bioquímica tener ocho ejemplares guardados por 15 días implica que estamos dejando sin acceder a ese material a un montón de gente o sea también hay que empezar a rever esas cosas creo que hay que buscar un término intermedio me parece que lo que dice Julio es verdad hay gente que está hablando entre 7 a 9 días que sería la parte a considerar Elba levantó la mano tenés silenciado ahí está nada más este es el otro de los temas que planteaban acá los bibliotecarios de Colares que hay libros que tienen ejemplares únicos y que son muy pedidos o dos ejemplares entonces no pueden poner de 7 a 14 días los libros en cuarentena porque si no y lo utilizan en una semana y después no lo vuelven a usar en el resto del año porque lo necesitan para tal tema entonces se estaba planteando todos estos problemas claro sí justamente Iván no sé si sí agregar la perdón ¿puedo hablar? sí sí la cuestión es que creo que vamos y como siempre hemos sido muy creativos los bibliotecarios en reinventarnos y poder brindar un buen servicio desde nuestras unidades de información sí sí creo que hay que tener en claro que la vuelta va a ser escalonada que no van a volver todos los alumnos o sea se está hablando de que volverían los últimos grados y en esto también creo que va a haber muchas diferencias entre el servicio que presta la de los institutos de formación docente la que presta la escolar o la que prestan perdón la de primaria o la de secundaria Córdoba había elaborado en la universidad un protocolo con fases que iban siendo paralelas de acuerdo a la fase que estaba la provincia entonces ese protocolo también estaba relacionando fases la fase cero con la fase tres de la pandemia la fase uno en la biblioteca con la fase cuatro y la fase dos con la fase cinco iban trabajando de esa forma igualmente coincido con Elba o con lo que vos decís Adrián que al haber ejemplares únicos o por ejemplo en las escuelas en las bibliotecas de primaria en Neuquén sucede que está la caja de aula que llegó con el plan de lectura y en donde hay un ejemplar o cuando están los repetidos o sea que también va a haber que idear algún sistema de trabajo en donde se puedan beneficiar todos los alumnos con la circulación y también pensar en los espacios pues no todas las bibliotecas escolares en nuestra provincia por lo menos tienen las mismas dimensiones como para poder hacer ingresar a los estudiantes a la biblioteca entonces creo que no va a ser igual y que va a tener algunas variables una cuestión general con diferentes variables según el contexto también Sí, sí es verdad eso y hay algo hay algo claro o sea lo que lo que decís Iván es importante el tema de ir pensando en fases ¿sí? eso creo que a la hora de armar un protocolo también hay que pensarlo o sea ir trabajando cómo cómo pensarlo cómo hacer una propuesta por fase para que ese acceso al material sea digamos lo mejor posible porque va a ser imposible en algunos casos no sé qué Fernando No y agrego también el desafío va a ser también cuidando obviamente lo te escucha abajo lo que decía es que también dentro del desafío que en estos protocolos que desarrollemos es cómo manejamos determinados datos sensibles donde tenemos que ir registrando las personas que entran a la biblioteca por las personas por las que pasan los libros por si dentro de dos tres cinco diez días salta algún brote si hay que volver a una fase anterior en esa escuela o en esa región hay que hacer el rastreo y el cruce de digamos si ese chico o esa chica o ese docente o ese infectado por ahí estuvo en la biblioteca entonces sí es es muy complejo sin parar dudas bueno yo iba cerrando ya hace casi dos horas que te tenemos frente a a la a la computadora ya te bajaste el paquete de sí sí de claro el paquete de Oreo vamos mal y y va a venir ni hambre va claro así que si quieres si querés ir cerrando o si queda alguna pregunta la estoy viendo por ahí a María Silvia y le voy a hacer un compromiso al aire como siempre a ver si nos permite que este video que estamos grabando esté subido al canal de YouTube de Abgra así que está sentando nada más pero si querés te invitamos el audio para que digas sí en voz alta por supuesto por supuesto es más reconocé que el anterior video te lo pedimos nosotros por supuesto por eso así que sabés que sí bueno así que bueno mientras no aparezca ninguno haciendo alguna demostración que yo conozco acá a López a Méndez los conozco mientras no hagan está todo bien vamos a vamos a tratar de hacer un pequeño recorte de esto y claro y lo vamos a subir para que tanto lo tengan a mano como para que también eh lo socialicen porque hay gente que cree que hablar con un con un funcionario es difícil y acá bueno estamos hablando con un funcionario aunque no lo crean y un funcionario que está bien es una persona que está apoyando de todo el colectivo de bibliotecarios es un bibliotecario más y me parece que por más que hoy somos 53 personas de de Mendoza Exit pero tendríamos que socializar este este video lo mejor posible si si ya pronto tenés que hacer con Mar del Plata con Costa Atlántica Fernando la delegación de Costa Atlántica hoy me pidieron me preguntaron cuando vieron el anuncio de Cuyo saltaron todos ay pero cuando nosotros bueno está bueno está muy bueno que vos estés abierto a dialogar con los colegas y bueno sabemos que también de las demás bibliotecas las grandes bibliotecas también están abiertos porque Alejandro también Rapetti estuvo hablando con ABC pero nuestro corazoncito están en los colegas están ocupando los lugares ¿cierto? No digas esas cosas que después no se puede subir el video Esto lo corta esto lo corta Ahí Laura está preguntando que no sé dónde es Laura que ha consultado sobre la asociación a Abra y hemos cursado solicitud y no tenemos respuesta así que por favor den respuesta si no los hacemos socios de acá de Mendoza acá cualquier persona Laura Córdoba es Laura Córdoba no dice Laura pero no sé de dónde pero me parece que es Laura Córdoba puede ser sí Laura Córdoba y es de Córdoba ah viste mira mi memoria Laura Córdoba como Nicola Iván Nicola también entraron ahora lo que pasa que tuvimos problemas con eran nueve pedidos de asociaciones de asociación y entonces tuvimos problemas con los archivos tardamos en porque lo tiene que ver toda la comisión directiva y había algunos que no lo podían ver y bueno se puso un poco lenta la cosa pero pero va bien va bien ya se les va a dar la comunicación y se viene ya te digo la delegación de Neuquén se viene se viene bueno como para ir cerrando me gustaría que Julio nos dé unas últimas palabras y lo mandamos a dormir y no y no lo manda he aprendido bastante la verdad no conocía la realidad de la biblioteca en la que está Fernando y me parece muy bien todo esto que él está planteando quizás es que he hecho de menos lo único que he hecho de menos pensar en la biblioteca más allá del libro ese es otro de los factores que me parece interesante es que se pueden hacer cosas en plan creativo y sobre todo lo que él ha hablado la línea está de recursos educativos abiertos que es una de las grandes líneas de lo que llamamos ciencia abierta la participación ciudadana todas estas cuestiones y luego podemos generar actividades porque cada vez el aprendizaje se está realizando de una manera más experiencial ahora tenemos dos nuevos sistemas o dos nuevas metodologías con el apoyo muy fuerte de la biblioteca que está teniendo éxito en Estados Unidos que son las aulas invertidas que es el aprendizaje activo también que implican muy directamente la tarea de cocreación por parte de biblioteca docente y escuela y como estos recursos además pueden compartirse todo el tema de aprendizaje experiencial en qué consiste o qué consiste una isla invertida pues en que la parte práctica que ahora es de las más importantes cuando tú ya vas a trabajar sobre algo o vas a conceptualizar algo lo tienes previamente asentado y un makerspace esta palabra tan rara que significa hacer crear no es una cosa tan distante ni tan cara a veces yo sé que escuelas de Estados Unidos tienen sus carritos que se desplazan no necesitan siquiera un espacio con sus pinturas con sus historias con plastilina con no sé qué que permiten hacer otros trabajos a la biblioteca implicar a aquellos chicos que también van más allá o que no les interesa tanto el mundo del libro como tal pero si les interesa desarrollar actividades colectivas si les interesa el aprendizaje experiencial el aprendizaje más práctico entonces esto es una manera también de implicar muy directamente a los alumnos con la escuela lo de crear un espacio que se dice de afinidad y este es básico luego otra cuestión de la que yo estaba escuchando nosotros ya hemos hecho el desconfinamiento yo acabo de mandarle a Adrián una presentación un texto y un vídeo también donde explico todo que hice con la UNAN el otro día sobre el tema desconfinamiento junto con mi amigo de Portugal Carlos López y ahí hablamos de todos los procesos que hemos seguido en el plan de desconfinamiento cómo ha sido el cambio que se está operando dentro de las bibliotecas ahora mismo en Estados Unidos hubo un proyecto muy interesante que fue Haiti Truth es un proyecto colectivo de 50 bibliotecas estadounidenses que han digitalizado libros físicos ellos ya tienen digitalizados por la propia ley se lo permite la ley de Estados Unidos para un uso justo como 16 millones de libros que tiene una sola que digitaliza una sola biblioteca que comparten entre todos esto es un ahorro de tiempo es un ahorro de dinero y que ha pasado durante la pandemia que las 50 bibliotecas que colaboran con Haiti Truth han tenido esos 16 millones de libros gratis ¿por qué? porque existe también una legislación que se llama EAS que es una legislación de acceso por emergencia en un momento dado una emergencia como lo que ha ocurrido ahora esos libros se podrían compartir por todo el consorcio con lo cual ha sido pues un acierto y es una de las grandes líneas que yo marco ahí en la presentación el trabajar en la digitalización de colecciones colectivas y también en la ampliación y todo el tema que tiene que ver con el aprendizaje digital sobre todo en torno a la lectura digital se ha enseñado muy mal se ha enseñado casi siempre que es un DRM pero que tú tienes que enseñar las capacidades que puede tener leer en digital y esto es lo que hay que hacer y esto es parte también de nuestro trabajo como profesional solo esas indicaciones os dejo esa presentación y que os la comparta Delian ¿vale? y muchas gracias he aprendido bastante enhorabuena a Fernando me parece que aborda casi todo importante y creo que es una persona capacitada y una persona también de confianza para todos bueno muchas gracias Julio muchas muchas gracias bueno me despido Sergio Sergio con unas palabras de cierre y dejamos fundamentalmente creo que Fernando ya con las galletitas a esta hora ya estará pensando en una milanesa o en otra otra cosa un poco más sustanciosa muchísimas gracias Fernando por todo este tiempo que nos has dedicado no es poco no es poco muchísimas gracias Julio muchísimas gracias sos como ya parte de Mendoza en cualquier momento te damos el pasaporte como ciudadano mendocino y públicamente agradecer a Adrián Méndez porque para que esto sea posible esta u otras actividades sean posibles es porque hay alguien detrás que se encarga de hacer gestiones que se encarga de hacer un montón de cosas y en el caso de Mendoza tenemos a Adrián y tenemos mucha gente que colabora desde la difusión desde aportar ideas y hasta a veces hasta corregirnos un error así es que a todos muchísimas gracias un especial abrazo a la gente de Neuquén a la gente de San Luis a la gente de San Juan y a la gente de La Rioja porque gracias al estar organizando la reunión nacional nos conocimos y nos damos cuenta que tenemos muchísimas cosas en común y que tenemos ganas de seguir proyectando muchas cosas juntos muchísimas gracias a todos acá la gente pide antes de que se vayan una foto grupal así que yo les pediría que enciendan la cámara sonrían frente a la cámara iré haciendo una captura de pantalla lo mejor posible y dejamos ¿cómo se enciende la cámara? ¿qué cámara? esto mío tenés que entrar en configuración de ahí no sé no sé esta parte la mejor ahí veo a la Caro Pinela y veo a Donacio que ya lo pusieron a cocinar así que apurémonos sí, sí ahí le vamos a iniciar el video son dos minutos nada más y le hacemos una captura de pantalla hola y saludamos una así una así todas así 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 listo y esperen que tengo que ir a la otra pantalla porque somos unos cuantos así que sí a ver acá de nuevo levanten el dedo vamos de nuevo vamos Mariana con ese flequillo que ya lo acomodaste lo tenés dominado ahí va así que bueno listo ya está cerrá son tus últimas palabras en el día de hoy te dejamos vivir Fernando dale dale bueno bueno en realidad agradecerles en serio a todos nada su tiempo su tiempo de estar en casa de estar con la familia por escuchar este inicio de esta gestión ojalá que podamos pensar juntos y juntos continuar trabajando por el colectivo bibliotecario y por nuestras queridas bibliotecas escolares pedagógicas y otras y todo lo que nada reforzar todo lo que esté a mi alcance y dentro de mis posibilidades y dentro de mi capacidad voy a intentar lograrlo es un gran desafío personal y es un gran desafío profesional estar dirigiendo ser el primer bibliotecario que dirige esta biblioteca nacional de maestros así que nada agradecerles mucho a todos su acompañamiento su apoyo se siente y también obviamente los comentarios las críticas constructivas digamos es bienvenido eso no me creo poseedor de la verdad y obviamente los comentarios y lo que puedan acercar como propuesta como idea nos va a enriquecer así que nada dejarles un abrazo a cada uno o un codo que estén bien quédense en casa o los que puedan ir saliendo que vayan saliendo lo más complicado somos nosotros finalmente los porteños y los del AMBA así que disfrute Argentina que nosotros sufrimos que ustedes disfruten y nada un gran gran saludo ojalá que año que viene estemos ahí estemos ahí en Mendoza compartiendo viéndonos yo ahí dejé las cuentas en las redes sociales de la BNM mi Facebook personal nada seguimos en contacto soy acá digo circunstancialmente un bibliotecario un colega de ustedes lo mismo que puede ser cualquiera de ustedes así que ojalá que sea una buena gestión esta para todo el colectivo y que queden cosas más allá que trasciendan la gestión buenísimo abrazo grande buenísimo gracias como para cerrar tres cosas ahí algo hemos hablado con María Silvia con Sergio y con algunos compañeros acá de Mendoza la propuesta es que la 52RNB se haga en marzo del año que viene si todos están dadas las condiciones y todo así que sería sobre mediados de marzo a fines de marzo estaríamos armando la reunión nacional de bibliotecarios que tendría ya la declaración de interés educativo de parte de la Biblioteca Nacional de Maestros porque tenemos la persona justa para poder no coincide con la vendimia cómo es el asunto lo importante sería poder festejar el cumpleaños de Fernando en Mendoza con el asado que haría Méndez en Mendoza así que lo comprometemos lo comprometemos especialmente en Mendoza en Mendoza en Mendoza